Los hechos ocurrieron en el sector de Peña, el Morro, Bahía Interna de Tumaco, cuando una embarcación con tres tripulantes, quienes realizaban faena de pesca, quedaron a la deriva al hundirse su nave. La oportuna reacción de los guardacostas de la Armada Nacional permitió el rescate de los náufragos. La estación de guardacostas de Tumaco, ante el llamado de emergencia de la Policía Nacional, que tuvo conocimiento sobre el volcamiento de una lancha en la Bahía de Tumaco, reacciona en forma inmediata, rescatando tres personas del agua, un hombre y dos mujeres. El personal inmediatamente fue llevado a la estación de guardacostas y le fueron prestados los primeros auxilios. Con esta operación, la Armada de Colombia completa 56 personas que han sido rescatadas en lo corrido del año 2020. Las personas rescatadas fueron trasladadas hasta el Hospital Mirama, en Tumaco, en donde fueron atendidas y valoradas médicamente. Según las autoridades, la emergencia habría sido producto de las difíciles condiciones meteomarinas de la zona pacífica.